¡Bien, buen abrazo! ¿Cuál es suelo? ¿Los gran salimos? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Bien, es igual? ¿Así como estuvieron, lo mismo vamos a pasar... Allí tenemos igual a ellos. Los toxicos o los individuos, están en mucho mejor dentro del mundo. Vamos a hacer lo mismo. esta es un compromiso conmigo pero hagas si lo puedes hacer no importa que ustedes aquí hay personas que también ayudan si vosotros lo suyo también lo puedes hacer ahí digo entonces ustedes amigos van a cambiar lo vamos a hacer con ganas mientras vas a ganar el juego es mejor ellos no se van a burlar, no se van a reír porque ahí van a venir acá así es no se van a burlar, digo sin miedo porque todos somos compañeros y aquí nos vamos a la fiesta que a ver así que digo sin miedo, víganlo con la fuerza que tú tenes con la fuerza que te falta a la fuerza del pez digo mi nombre yo Juan Carlos Rodríguez yo quiero yo puedo y yo voy a al lugar, puedes saltar y tal a tu vueltas o lo que tú quieras hacer lo podemos hacer como vemos en Facebook estos videos hacen de ejercicio si quieres saltar y venga lo que sea no me creer en las cosas porque estamos en nuestro momento así que a la cuenta del pez a una, a las dos, a las tres sin miedo a la cuenta del pez a la cuenta del pez a la cuenta del pez uno, dos, tres una, dos, tres No se van a reír de ellos porque van a pasar el barrio. Así que, ¿alguien viene? Correcto. Ahí tiene suave de los pequeños de día a día. Esa es la oportunidad de hacer un equipo con mis oposivos. Vamos a contar que le doy a su dedo. De hecho, cuando lo tengan ahí, se lo van a hacer. No lo haré. A ver, a la cuenta de tres. A la una, a la dos, a la tres. ¿Qué es eso? ¡Llevo a su mano! ¡Vamos! ¡Llevo a su mano! A ver. A ver. Como tú quieras, salta de todas estas botas. Deja lo que tú quieras hacer. Sí, como sea. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Grítalo, grítalo! ¡Llevo a su mano! ¡Llevo a su mano! ¡Llevo a su mano! ¡Llevo a su mano! Vamos a hacer lo siguiente. Él nos va a decidir si los sí se convencieron o de la clase. Si no, no. Nos vamos a dejar aquí y lo repiten. Hasta que ya pasábamos a cojadas. Si le gritas sin miedo, se te ocurre que solamente estamos aquí entre... Amigos. ¿Llevo a su mano? ¿Llevo a su mano? ¿Llevo a su mano? ¿Llevo a su mano? ¡Llevo a su mano! A ver, cuenta de tres. Sí, sí. Ok, vamos a hacer si me voy a ayudar. La cuenta de tres. Yo quiero... Yo quiero... Una, dos, tres. ¡No quiero... ¡Llevo a su mano! ¡Llevo a su mano! 5 más, 5 más, 5 más, 4 más, 2. Bueno, voy al final, al final que nos está implementando 2, 4, 5 más. Ahora una, una. Venga, venga, otra, pase, todos van a pasar. ¿Eso? Sin miedo. ¿Cómo se va a pasar? Sí, exactamente. ¿Y ellos van a decir? ¿O el aplauso? ¿No lo vamos a hacer? Tome de horizonte. Exactamente. Así va. Ya, esta que sale. A ver, vamos a la vuelta de 3. En la vuelta de 3. Entonces, ahí quedan un ojo y todos los que te encuentras que no te importan. Eso es lo que nos cuenten. No se agraven en el negocio de su emprendimiento. Y cuando te diga que tú puedes, sabes que sí lo puedes hacer porque tú quieres talentos. A la vuelta de 3. Yo quiero y te puedo mover. Una, dos, tres. Yo quiero a la mujer, yo quiero a la mujer. Yo quiero a la mujer, yo quiero a la mujer. Yo quiero a la mujer, yo quiero a la mujer. 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 Yo quiero a la mujer.